Música 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 un cuchara, un cuchara, un cuchara un cuchara, un cuchara, un cuchara bueno, le estaba diciendo, el martes después una cena muy copada yo venía especulando le digo amor, cuando fuese el martes? el lunes y el martes que hacemos le digo tengo a las chicas, espectacular yo visualizando, tengo a las chicas también de los ocho después de una cenita, un día hasta las 12 de mi cumpleaños tuve que cambiar la cena éramos 38 personas para el jueves la cenita 38 por 2 tengo una cosa que me ha metido tengo todas las mías y yo también, a la mañana me hicimos se entiende no puedo jugar bien, pero al tanto es por el tiempo de jugarse oye, si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si La víbora 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 La víbora